Allí viene nuestra mesita parece No me creo que el día de hoy haya llegado Esta cocina era tal cual Lo único que aquí había una puerta Está impoluto, parece que no hay nada Del uno hasta el que llegue Y por ejemplo, os voy a enseñar cosas Porque no digáis que soy yo la que lo dice Sino que lo veáis vosotros Hola a todos y bienvenidos un día más al canal No me creo que el día de hoy haya llegado Pero sí que ha llegado Me he estado acostando esta semana Súper tarde para acabar cosas Para tener un fin de semana de tres días Para tener viernes, sábado y domingo libre Para empezar e intentar acabar la cocina Porque lo que no quiero es empezarla Y que pase toda la semana que viene con la cocina Pues eso, sin puerta, media lija, media pinta Lo que sea, voy a intentar acabarlo En este fin de semana Es algo que me ha estado estresando mucho Porque sé que es un proyecto que no voy a acabar en un día Y seguramente tampoco en dos Y al final, pues eso, he venido a la conclusión He llegado a la conclusión De que va a ser un proyecto grande Seguramente el más grande que haya hecho Que es muy meticuloso Tiene como sus diferentes partes Así que bueno Primero vamos a ir a recoger un paquete Que es la mesa nueva del comedor que ha llegado Vamos a ir a comprar la licadora Y cuando esté de vuelta Desayuno y os cuento todo Y empezamos con el día Es cierto Ha estado lloviendo ayer, antes de ayer Y mirad Gigi No quiero hacer pipí desde ayer Por la tarde Porque el suelo está mojado, tío Venga Venga Gigi La primera parada es este sitio En el que venden herramientas Y aquí vamos a coger la licadora Pues estas son todas las que hay Mirad, hay una por 14 dólares Nosotros veníamos a por la que cuesta 20 Pero nos ha dicho que podemos utilizar cualquiera De toda esta Esta lo bueno que tiene es que tiene más superficie Para rayar O sea, para rayar Para lijar Y estas son iguales Son como en cuadrado He dicho que cualquiera nos sirve Están bastante bien de precio Y luego aquí están los papeles Estos son para los redondos Estos son los que deberíamos usar nosotros Cuadraditos Y ahí hay más redondos Nosotros vamos a ir Ni a por la más cara Ni a por la más barata Vamos a ir a por la del medio Creemos que esto nos bastará Como no es para De verdad lijar imperfecciones Que es solamente para quitar un poco el color Y preparar un poco la madera Antes de aplicar el primer y la pintura Que cojamos uno que sea más de 100 Sea fino La siguiente parada está justo al otro lado de la calle Es aquello naranja del final El hondipo Para esto vamos a aparcar en el curbside Este que es como que vienes Como lo que hicimos en Ikea Que vienes, te paras aquí y te lo sacan Porque lo pedimos online Decidió comprar una escalera Porque dice que me va a ser mucho más cómodo ¿También no han traído la mesa? No, han venido a decir que tardan 5 minutos Allí viene nuestra mesita parece Este hombre está un poco perdido ¿Qué es aquí? Cuando llegamos a casa hemos tardado bastante Porque en hondipo han tardado bastante En sacarnos la mesa Y bueno hemos estado ahí mientras A ver Mirando tiradores para las puertas Porque una cosa que se nos dijo el casero Es que él quería mantener los plateados Creo que ya lo conté en el vídeo En el que el casero vino a la casa Tiradores nosotros no los queremos plateados Mi idea inicial era En vez de poner tiradores así Poner como unas bolitas Para tirar de madera monísimas Tengo el problema de que Los cajones al ser de tirador Tienen dos agujeros Entonces yo tendría que tapar eso Abrir uno Y al irme Tapar ese Y abrir esto Y no sé si me quiero meter en tanto trabajo Porque luego tendría que darle otra vez Con pintura por encima Toda la pesca Todo esto en una situación de mudanza De empaquetar cosas De irnos De todo No sé si me compensa Meterme en tanto ver en general Entonces básicamente he hecho lo mismo Que con las cortinas que veis aquí Que estas son las terceras Que no os enseñé en el hall Porque me tenían que llegar He pedido todo Lo voy a ver Y una vez que lo veamos Pues decidiremos Y ahora sí me voy a preparar el café Que lo necesito bastante Porque tengo bastante sueño Y encima está como el día nublado Sigo con el oído súper mal En plan de no oigo nada Ya el lunes Hoy es viernes El lunes hace dos semanas Pero el lunes tengo ya cita con el otorrino Así que no puedo O sea No me puedo esperar de ganas De ir Y que me quite esto de aquí Porque es terrible El zumbido que tengo Lo único que sí Que ya no me da mareo ni nada Fue solamente la primera semana Parece que ahora ya Me he acostumbrado a estar hueca Mirad Así está ahora mismo Dátiles Cosas sueltas Esto es Esto Bueno ya os lo contaré Cuando llegue el momento Ya os lo conto Algunas por Instagram Así que si no me seguís Seguidme Porque eso Ya lo he contado por allí Pero first thing first Espero que se haga La misma ilusión Que a mí Tomaros el café Y sobre todo Abrir este paquete A ver Es que esto es enorme A ver si no me va a gustar El color Esta es la nueva mesa Es como más estrechita Pero más larga Hay que ponerle evidentemente Las patas Pero bueno Sustituiría a esta Me da como pena Porque me gusta mucho El top de esta mesa ¿Te da pena? Claro Con lo que nos cuesta encontrarla Arandela grande Arandela pequeña Tornillo Arandela grande Arandela pequeña Tornillo Última pata A mí me parece eso Mucho más larga Que la otra También es como más alta ¿No? A ver La vamos a poner al lado Palmo más larga Se mete justo por debajo De esta La verdad es que me gusta mucho Y tengo una idea Con la cocina Para que enganche ¿Vale? Como lo que va a haber Ahí de madera Con esto A ver si puede salir El resultado que yo quiero Tengo aquí la esterilla La he dejado aquí Porque pensaba Pongo la mesa ahí Y no se me raya Y como viene un poco sucia Así no la tenía que poner Encima de la alfombra ¿De hecho el lado? ¿Sí, verdad? Sí Y creo que ocupa perfecto El espacio que queríamos nosotros Sí Y creo que la cámara No se aprecia igual Como que ocupa mucho más El espacio hacia allí Luego vamos a poner Una alfombra también Sí Está pesa Que flipa Vamos a ver Si se siente tan bien Bajito Cuando te sientas No es que estés Súper alto Si está bien Está bien No he desayunado Tengo ganas de desayunar Tengo bastante hambre Pero a las veces Como que no me aguanto La gana de ponerme con la cocina Y ya me había puesto a recoger Cuando tengo que grabar Pero bueno Así soy yo Cuando me da la ilusión Por algo La emoción por algo Es como que no me aguanto Y quiero tenerlo Ponerme ya Para tener el resultado ya El caso Voy a vaciar Todo lo que tengo No vaciar todo lo que tengo En la cocina Sino todo lo que tengo En los pollos O para los que no digan pollos Porque yo creo que En toda Granada Se dice pollo Al menos en mi casa Se dice Se llama a la encimera Pollo Pero Pau siempre que digo pollo Me corre que me dice Se llama encimera Entonces voy a quitar Todo lo que tengo en la encimera Voy a grabar Un antes Porque esto sí que va a ser Un antes y un después En toda regla Y me voy a poner A desatornillar Esa parte no me apetece nada Pero bueno A desatornillar puerta Y a poner celo Como de este Cinta de esta tape De este para Cuando empiece a lijar Lo que tengo que lijar Se lije Lo que no tengo que lijar No se lije Y también cuando empiece a pintar Lo que tengo que pintar Se pinte Y lo que no tengo que pintar No se pinte Creo que me voy a hacer Una tostada Que es más rápido Que así en la avena Voy a poner un mantel Para protegerla Mientras pongo las cosas encima Alguien más tiene la sensación De que os estoy haciendo Un house tour vacío Parece que hemos vuelto A noviembre Mirad Está impoluto Parece que no hay nada No pienso sacar Lo que hay dentro De los muebles Lo voy a dejar dentro Seguramente tenga que ir Y limpiarlo Después de esto Pero el plan es Desatornillar ahora mismo Todas las puertas Y empezar a lijar Lo que viene siendo El cuadro de la cocina Que esto evidentemente No lo puedo sacar Por cierto Estas dos Creo que no las voy a poner Que voy a dejar el espacio Aquí en blanco Pero bueno Voy a preparar Para tapar Pues todo esto Después cuando empiece a pintar Pues sí tendré que poner Por los filitos Porque evidentemente Esto de dentro No es madera Y no lo voy a pintar Va a ser un poco Una mamarrachada Pero este hombre Tiene la cocina hecha Una mamarrachada A ver Antes de que el hombre La vendiera Esta cocina era tal cual Lo único que Aquí había una puerta Por aquí había otra ventana Aquella ventana Y esto llegaba O sea este pollo Llegaba hasta allí Hasta el final de todo Una cosa como sin sentido Pero bueno El hombre hizo la obra Luego nos contó Que la cocina Que no tenía sentido Una puerta aquí Quedaba como al pasillo Que es como Esto da un pasillo Y tienes que correr Este pasillo Para llegar ahí al final Es como Andas por aquí dentro Y sales allí al final Y como que no le gustaba eso Entonces lo quitó Y dice que reaprovechó Los muebles Entonces yo no sé Si es que reaprovechó Los muebles Y evidentemente La cocina no está bien montada Hay como que Unas puertas Están más salidas que otras Está hecho a la ligera Y por ejemplo Os voy a enseñar cosas Porque no digáis Que soy yo la que lo dice Sino que lo veáis vosotros Por ejemplo Ahí arriba Veis que estos muebles Están más salidos Que estos que están más metidos Esto no está alineado No sé Es como que no está bien acabada Abres aquí Y de repente Esto es como Madera más oscura Abres aquí Y es blanco Madera más clarita Abres aquí Y es Madera clarita Abres aquí Aquí es cristal ¿Vale? Aquí madera clarita Y de repente Madera más oscura Un poco gapegote El rollo Es una casa para alquiler Pues tal Nosotros le dijimos Vamos a lijarla Pintarla y todo Pero por dentro No creemos que sea Porque al no ser madera Va a ser lo típico Que a la mínima Va a saltar la pintura Entonces como Un desperdicio de pintura Un desperdicio de tiempo Y un desperdicio de esfuerzo A mí me interesa Que se vea bien por fuera Y por dentro Pues es que De todas Todas Tengo que lidiar Con que sea oscura Ahora mismo si dejase la cocina Así también Que eso Acabo de hablar con una de vosotras Que le han dado ganas también De hacer la cocina Por Instagram Y me ha hecho tanta gracia Me ha dicho Prepárate para las nubes de polvo Y yo ya sabía Eso Que Que se me iba a liar La marimorena Aquí dentro Porque Aunque hiciese buen tiempo fuera Que hoy está lloviendo en Los Ángeles O sea Mirad que mal timing Me he puesto yo Pero bueno Aunque hiciese buen tiempo fuera Todo el cuadro de la cocina No lo puedo sacar Evidentemente a la calle Así que sabía que De todas Todas tenía que elijar aquí Así que lo que voy a hacer Va a ser He quitado las alfombras Por ejemplo La de aquí ya no está También he quitado La del pasillito La del pasillo de allí Del final Evidentemente La grande del salón no Porque me suene mucho trabajo Así que luego la aspiraré Voy a quitar las mantas Voy a quitar los cojines Como todos los textiles Que pueda Y que me sea fácil De quitarla Las cortinas No están lavadas Desde que las compré Nunca las lavé Las tengo que lavar Así que me da igual Que estén Porque las quiero lavar Y volver a colgar Mojadas Ya limpitas Así que bueno Cojines, mantas Del sofá y así Las voy a quitar Y empezamos Ya que sí que sí Aquí tengo todo lo que tenía En la cocina Y aquí tengo un poco De sastrito Y aquí las herramientas Que ya las he sacado Y esto me lo he preparado Para quitar más rápido Lo que viene siendo Las puertas Para arrancar las puertas Como va a ser el momento De ponerme a grabar aquí Con esto blanco Que no se ve así Como que parece fuego Lo que voy a necesitar Por el momento Va a ser esto O sea, mi idea es Numerar los cabinetes Estos Los armarios Este trocito Pongo un 1 Y lo pego en el cabinete Número 1 Y así voy a hacer Como del 1 Hasta el que llegue Y luego me bajo abajo Imagínate Del 10 Hasta el que llegue Y así los tengo Localizados Luego para ponerlos Evidentemente Para no confundirme De qué puesta Va aquí Que supongo que da igual ¿No? Porque todas las puertas Son prácticamente iguales Solamente tengo que ver Que vaya a la izquierda A la derecha Pero bueno Me da como Tranquilidad mental Me da paz mental Saber dónde van Y también me va a dar Tranquilidad mental Bajarme un poco la cola Y no verme todo el rato Esos bigotes por ahí abajo Primera pegatina El 1 Y no verme todo el rato 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 Y no verme todo el rato